Llega un momento que me encanta, que es un pequeño homenaje, porque me parece que, bueno, se lo merecen. Y la verdad que, Mauricio, vos has hecho una carrera impresionante, tantos trabajos maravillosos. Es un placer verte, es un placer verte actuar. Yo fui a ver El Equilibrista, entre otros espectáculos, del Señor los que no lo vieron. Son experiencias únicas, porque en general cuando uno está contenidos con compañeros, es distinto. Pero cuando estás solo vos y tu arte en el escenario, es tan maravilloso cuando te logran transportar de esa manera. Y la verdad que en todos estos años de trabajo hay mucha gente que te quiere y te lo quiere decir de esta manera. Mauricio Dayot. ¡Grande! Hacer y saber que ese hacer está lleno de cosas, cosas que uno se vincula y que produce la artesanía más maravillosa. Sería la más infantil, la más potente, que hace que con tu perseverancia y su talento aparezcan en los vuelos de los espacios del afecto. Y alguna vez te escuché decir que hacer teatro era poner sueños sobre un escenario. Sueños y pasión. Y siempre aprender del semejante actor que sos, del tremendo artista que sos. Mauricio era todo un chico atlético hermoso como lo es ahora. Se vino de Paraná y años más tarde vine yo. Así que cualquier anécdota que él elija seguramente va a estar muy buena porque tiene muchos cuentos entre él y yo. Lo que haces siempre es una gran fiesta para el público y toda la gente que te comparte. Te sientes que me alegra mucho el presente que estás teniendo, que es merecidísimo. Y tal vez este momento puede ayudar a muchos que empiezan sin tener nada como yo. Porque un día se puede sentir que uno lo tiene todo, como me pasa. Gracias. ¡Gracias! ¡Genio! ¡Gracias! La verdad que a mí hay algo que me pasa que es cuando yo estuve, bueno, en las Estrellas de Mar, en diferentes premios donde te ha tocado el máximo galardón. Y viste cuando algo se siente como una comunión entre todas las personas que están en ese lugar donde diciendo, o sea, se lo merece. Viste cuando decís, ¿qué se siente? No sé, es tan lindo, es tan lindo y es lo único que me da tranquilidad porque cuando me toca estar en esos momentos me pongo... me supera la responsabilidad, es como si nunca, como si toda la vida hubiera querido estar ahí pero sabiendo que no iba a ocurrir. El hecho de que ocurra te da mucho pudor, te da mucha vergüenza. A mí me... ¿Vos creías que ni iba a suceder? No, 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 estaba muy lejos porque... Primero yo estaba a 500 kilómetros de la ciudad donde estas cosas ocurrían. Después tuve que dejar la carrera que estudiaba, dejar a mi familia, dejar a mis amigos y venir a una ciudad en la que al principio parecía que me iba a recibir bien, después me pateó al córner. Y con el tiempo advertí que no tenía lo que había que tener para gustar, no era elegido para nada. ¿En los castings? Y empecé... Nada, nada. Ni en los castings, ni era llamado... O sea, hacía una obra inventada por mí y lo que seguía me llamaban para hacer un papelito que no hablaba. Hice películas en el cine mudo un montón. Nunca hablaban un personaje. A mí me encanta lo que estás diciendo porque, o sea, desde la experiencia absoluta, porque seguramente hay muchas criaturas, muchos niños, niñas o niñas que quizás están pensando en la profesión y esto es algo que te sucede y sobre todo cuando eran momentos donde uno tenía que entrar en ciertos parámetros, ¿viste? De estereotipos, que por suerte eso es lo que más me gusta. Acá estamos. Que ya no existe, claro, tal cual. Que eso ya no existe y te tuviste que autogestionar. Pero esa autogestión te llevó a ser el amateur. Sí, fue la primera obra que escribí porque me di cuenta que la vida no me iba a sorprender, que yo la tenía que sorprender a ella. Y yo aún no había escrito nunca nada, ni siquiera las poesías del desamor de los 16, 17. Y empecé a escribir convencido de que si no me escribía algo que me mostrara frente a los demás para que los demás cambiaran la mirada sobre mí, nadie lo iba a hacer. Y tuve la suerte de escribir una obra y que me ternaran con Cosa y con Gorostiza, que son los dos autores más grandes que hay en la Argentina. Y entender que si apostaba y trabajaba, había algo adentro mío que podía funcionar. Y funcionó. Un aplauso. ¡Vamos! ¡Me encanta!